Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer. Un programa pensado para todos ustedes, para la mujer, para el papá, para los niños. Y hablando de niños, que ya comenzaron las clases. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los docentes que ya volvieron al ruedo también con el colegio, con la escuela. En esta semanita, la primera semana del mes de agosto, este mes que se caracteriza por ser ventoso, bueno, tenemos un programa muy lindo, muy pero muy interesante. Les preguntamos a los chicos si tomaron el famoso té de ruda. Marcelo dijo que sí, Pato también, Ezequiel también, en mi caso también, para que no lleguen las malas ondas, como se dice. Les decía, un programa pensado para toda la familia y los temas son estos. Hoy, en Para Toda Mujer, el chef Mariano Lárez nos prepara unas riquísimas galletitas pepitas. La doctora Marina Amil Feijó nos cuenta cómo nace la Asociación Amigos Transplantados de Santiago del Estero. Juan Torales nos presenta la nueva tendencia en sandalias. La licenciada María Campos Guzmán nos habla sobre el trauma. Maribé Perfumería nos presenta un nuevo producto de Lancôme. El paramédico Nelson Mir nos explica para qué sirve el DEA. Esto y mucho más, hoy en Para Toda Mujer. Continuamos aquí en Para Toda Mujer con estos temas muy interesantes. Y como siempre, vamos a arrancar con nuestro chef Mariano Lárez. Para estas tardecitas, para este fin de semana en el que uno quiere tomar unos mates, quiere acompañar alguna colación con algo rico, Mariano Lárez nos presenta estas pepitas. Hola Susana, hola gente del programa Para Toda Mujer. Una vez más aquí en este micro de cocina. Hoy para hacer una preparación para el mate, para acompañar nuestros desayunos, vamos a hacer unas pepitas fáciles, sencillas. Vamos a dar un par de variantes para que tengan como aplicarlos en su casa y saborizarlas de distintas maneras. Así tienen más opciones a la hora de trabajar. Nosotros ya tenemos aquí todos los ingredientes separaditos. Vamos a hacer una base de pepitas de vainilla y una base de pepitas de chocolate. Después vamos a ir combinando y vamos a tener unas con café, otras marmoladas. Y las vamos a decorar con membrillo, con chocolate blanco, con chocolate negro. Para que tengan otra vista y aporten más a nuestro sabor. Para que sean diferentes. Algo que pueden hacer con los chicos los fines de semana para poder compartir con ellos y estimularlos a también su creatividad y a su motricidad. Bueno, empezamos a trabajar entonces. Un bol. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar con harina 4 ceros, 250 gramos, 120 gramos de azúcar, manteca, manteca pomada, temperatura ambiente. Polvo de hornear. Esto lo podemos incorporar con la harina o junto con la preparación. Vamos a poner media cucharadita de polvo de hornear. ¿Sí? Y huevo. Vamos a usar un huevo para nuestras dos preparaciones. Con dos huevos hacemos aproximadamente un kilo de harina. Entonces aquí vamos a utilizar la mitad. Lo único que hacemos es romper un poco el ligue que tienen. No batido, es mezclado. Y vamos a agregar la mitad. Ahí, por un lado, esta preparación. Vamos a hacer ya, dejar lista la otra. Ya tenemos aquí el 250 de harina. En este caso tenemos 250 de sólido. ¿Qué tenemos? 230 de harina 4 ceros y 20 gramos de chocolate. Vamos a incorporar ya el polvo de hornear. Así también ya se tamiza junto. Vamos a tratar de ir haciendo en simultáneo las dos preparaciones. Azúcar. Manteca. Voy a dejar para el último el huevo. ¿Sí? Por ahí no conviene agregarlo directamente. Perdón. Porque lo que es la yema se empieza a cocinar un poco con el azúcar. Y no va a quedar bien. Después van a quedar unos puntitos amarillos. Vamos a utilizar la mano. Si ustedes esto lo hacen con una batidora. ¿Sí? Ponen el ganchito para amasar la lira. Si no tienen el ganchito ponen la lira que es como un triangulito. Van a trabajar primero lo que es la azúcar con los huevos hasta que se haga una crema y se terminen prácticamente de disolver. Y si no a mano un poco se ayudan con lo que es la temperatura de nuestro cuerpo. Eso va a ayudar a que se termine de incorporar los ingredientes. Ahí ponemos, apoyamos ahí para que no se nos mueva tanto. De a poco. Es una preparación que no requiere mucho amasado. Por ahí cuanto menos mejor. Y siempre dejándolo un poco en la heladera. Ustedes lo quieren hacer un día y lo dejan para el día siguiente todavía la preparación queda mejor. La masa, la harina absorbe toda la humedad de lo que es la manteca y el huevo. Un poco también de la humedad ambiente. Van a ver que tienen unas galletas por ahí con una mejor textura de masa. Pueden hacerlo con harina leudante. En ese caso no van a usar polvo de hornear. Nosotros aquí usamos polvo de hornear. Polvo de hornear usamos. ¿Qué cantidades? Si no tienen por ahí. Es, ¿cómo medirlo? Es un 10%, un 20% con relación al total. Perdón, un 1%, no un 20. Ni un 10. Un 1% entre un 1 y un 2% es lo que se utiliza de agentes leudantes. De un kilo va a ser 10 gramos o 20 gramos. Se distingue ya como ha quedado la preparación. Pueden hacerlo con azúcar impalpable también. Bajo aquí a la mesada un poquito. Trabajo ahí un poco también en la mesada, ya que la mesada está fría. Y yo con mi mano le voy agregando calor, que no es la idea. No quiero que quede como una masa de tortilla. Una masa muy amasada. Es una masa muy linda, muy noble para trabajar. Y la dejo aquí a un costadito. Voy a seguir con esta otra, con la de chocolate. Vamos a agregar el huevo, un poquito de vainilla, una ralladura de limón, unas ralladuras de naranja, jugo de naranja. Pueden agregarle mandarina también. Le va a quedar muy bien. Si lo trabajan a mano, por ahí conviene también tener la manteca o la margarina. ¿Por qué no? Si no tienen manteca o no les gusta la manteca. Tenerlo un poquito en la heladera, no tan a temperatura ambiente. Para que la masa no salga tan apelmazada. Ustedes ven que por ahí con la cantidad de huevo que le hemos puesto, no alcanza a unirse la masa después de que la hemos trabajado. Pueden agregarle un chorrito de agua. No van a estar partiendo un huevo para ponerle un poquitito nada más. Así que el color del chocolate. Este color se puede intensificar o se puede hacer más negro como son las galletitas Oreo. Con un poquito de jugo de rimolacha o con un colorante en pasta negro. Con eso lo van a ayudar. O si no, ponerle también un poco más de cacao si les gusta. Esto es cacao amargo. Es el que viene como una maicena. Ustedes cuando compren el cacao amargo en los cotillones, en las reposterías. Voy a bajar esto de aquí. Así trabajo más cómodo. Ustedes cuando compren en los cotillones, en las reposterías, el cacao amargo, hablan la bolsita, toquenlo y vean que tenga la textura como de una maicena. Eso quiere decir que es un cacao amargo de una buena calidad que les va a ser muy útil. Que no tenga ningún puntito negro que les digan que es cascarilla. Porque como les están diciendo es cascarilla y eso es normalmente el desperdicio que se utiliza. Entonces, ven como les digo, es una preparación bien rápida. Que hasta aquí no hemos necesitado ningún utensilio de corte o calor o fuego. Por eso es que se puede trabajar con los chicos. Tenemos la otra masita. Tenemos ahí nuestras dos masas. Vamos a separar un poquito para hacer unas marmoladas. Medio. Aquí. Aquí. Cualquiera de las dos maneras que pongamos. Así hacemos unas pepas marmoladas. No hace falta amasarlo mucho porque no quiero que se terminen mezclando mucho tampoco las masas. Con que después a simple vista puedo ver. Pueda ver los cortes. Falta, se quedan ahí porque falta un poquito más para terminar, para concluir cómo se hacen estas riquísimas pepitas por Mariano Lárez. Momento de pausa. La primera, Empratado Mujer. La nena monstruo se cayó de un tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la...